en nuestro siguiente vídeo vamos a hablar sobre un business case ya habíamos platicado en el primer vídeo de este journey desde one sobre el trabajo que yo estuve haciendo semanas atrás de un business case es igual entonces me gustaría presentárselos no voy a revelar las fuentes este me refiero son fuentes confiables pero no me gustaría ahorita meter ninguna marca ni nada parecido sin embargo este estudio que se hizo este esta investigación este análisis yo lo estuve recolectando de diferentes fuentes confiables y quiero presentárselos a ustedes para que les haga un poquito más de sentido el tema de ahorro de costos de esta nueva tecnología que es es igual ok aquí tenemos diferentes este partes de este excel como pueden ver diferentes tablas ahorita lo voy a hacer un zoom pero lo que quiero ahorita es enseñarles es un estudio realizado acerca de un cliente es una entidad bancaria es un banco a nivel mundial que tenemos ahí cierta información que es el digamos que es como el el customer assumptions todo lo que tiene el cliente cuánto gasta y demás entonces voy a hacer ahorita un zoom este de la información del cliente estamos hablando que para este proyecto no específicamente para el desde one pero es digamos esa información que viene en el business case que tiene que ver con el número de sitios a nivel mundial hablamos de cinco mil sucursales o cinco mil branches mil 500 atms que son cajeros automáticos está tiene posición en 15 países y alrededor de seis data centers es es un aproximado realmente pero son cifras realmente muy cercanas esto tiene que ver con el si rating y decir rating el si rating básicamente habla de cuál es la satisfacción del cliente ok el cliente o en este caso este cliente en particular que es que es este que tiene un servicio contratado con este banco cuál es el porcentaje de satisfacción en promedio no estamos hablando de un 64 por ciento de satisfacción no estamos no estamos abajo de la media sin embargo no es un porcentaje bueno realmente para este cliente o más bien para esta entidad bancaria con la perspectiva de los clientes y el si rating tiene que ver con cuál es el porcentaje de que los clientes se queden o sea de mantener los clientes cautivos de una u otra forma y que se queden con este banco entonces estamos hablando de un 70 por ciento de clientes que todavía tienen esa retención de los clientes como tal y que se quedan consumiendo los servicios bancarios algo importante también tiene que tiene que ver con el cybercrime que son diferentes situaciones que involucran a estafas a los clientes particularmente con alguna algún tipo de phishing algún tipo de suplantación de identidad este clonación de tarjetas etcétera entonces este esta entidad bancaria entre el 2017 y 2018 tuvo una pérdida de 14 millones entonces en dólares entonces realmente pues es una merma para para esta entidad bancaria donde mes perdón año con año pues tiene una pérdida por situaciones de fraude de cybercrime por situaciones de seguridad en la infraestructura como tal que es uno de los puntos importantes a tocar y que es lo que estaríamos cubriendo en una u otra forma para esta solución desde igual los asomptuos que les había comentado y que tiene que ver específicamente con la red que hoy por hoy tiene la entidad bancaria habíamos bueno se clasificaron en tres tipos de sucursales o de sitios sitios grandes medianos y pequeños el tipo de conectividad este pues ya sea internet de líneas vitales líneas este privadas o mpls etcétera y cuál es el porcentaje de descuento que puede tener el cliente no sabemos que bueno ciertos proveedores ofrecen un digamos diferente tipo de descuentos por consumir servicios entonces este se está considerando como un asumption los porcentajes este para los diferentes sitios para los servicios de interconexión un grueso de haití staff cuántas personas aproximadamente trabajan para sostener el departamento de haití posiblemente nos estamos quedando bajos al ser un por así decirlo un cliente mundial pero es más que nada una asumption es una es un número realmente como tipo arbitrario no ahora el it staff time el opex it un plan downtime tiene que ver con el tiempo dedicado por parte del personal de haití para poder solventar diferente tipo de situaciones este no programadas me refiero cosas que tienen que ver con mala planeación este incidentes fallas horarios fuera de oficina para poder solventar algún tipo de incidente como tal este esto representa obviamente en costos que no debería en teoría de de impactar tanto al cliente sabemos que no hay una red 100% segura no hay una red 100% que no va a causar incidentes pero bajar en en cierta forma el porcentaje de estos no estas cantidades que están aquí están realmente muy grandes este tomando en cuenta diferentes factores no nada más lo que les comento entonces lo que estamos buscando era lo que yo comentaba en el vídeo anterior es apostar un poquito más al tema de ahorro de costos que tiene que ver con el capital expenses y operar tienes expenses que se lo pese y el capex este respectivamente bajar el costo de estos ahora realmente esta solución desde igual se enfoca más a bajar el tema de los capex no por la situación de infraestructura y demás pero el tema de opex también o sea tiende a ir a la baja a lo mejor no en mayor porcentaje pero qué significa esto que realmente con esta nueva tecnología que nos viene a facilitar en cierta forma la vida no significa que los usuarios o los trabajadores de haití pues van a ser despedidos no suena un poquito este agresiva la palabra no nada de eso más bien es como de dedicar a tu a tu gente de haití a otras tareas a otras iniciativas para poder crecer no entonces en lugar de que tengas a tu personal de haití trabajando para pagar incendios para solventar o mitigar este incidentes pues tratar de bajar esos porcentajes de esos problemas y poder dedicar a la gente pues a iniciativas y demás este situaciones no ahora si bien el assumption el proyecto assumption que es un roadmap al aproximadamente el 5 por ciento del grueso de los de los sitios aquí estamos tomando en cuenta data centers ok data center dos data center en lugar de 6 25 sitios grandes 60 50 sitios medianos y 175 sitios pequeños cuáles son los tipos de conectividad ok que van a tener estos sitios una vez que se implemente la solución entonces bueno esto es más y más informativo 200 aplicaciones esté yendo y viniendo a través de la red de la entidad bancaria y eso es un número realmente muy cercano a la realidad 85 mil empleados que conté que mantiene o que está soportado por esta entidad bancaria no ahora eso es lo que aquí es donde empieza como como dicen en 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 mi rancho la carnita de del ahorro de costos en ese igual ok es un proyecto a tres años está proyectado a no más de tres años pero empezamos a ver este pues a un tipo de ahorro de costos bueno se dice que la solución es igual se empieza a ver a partir del segundo o tercer año no pero yo quise como acortar pues ese tiempo entonces realmente vean lo como más informativo no realmente una realidad pero vean lo a una escala lo mejor de más tiempo pero para que se den una idea del ahorro de costos entonces del lado izquierdo de la tabla tenemos enlaces privados y en las de internet año cero esto es lo que hoy por hoy está el cliente consumiendo si se dan cuenta esto es lo curioso para los sitios remotos o los branches para tanto los grandes medianos y pequeños no estamos consumiendo internet esto nos lleva a pensar que todo el consumo de internet como tal y aplicaciones viajan por un enlace privado básicamente ya habíamos hablado de eso pero los sitios centrales o en este caso los atacentro los hardware headquarters tienen acceso a internet y tienen acceso a una red privada virtual claro está y aquí están los diferentes consumos de mpls entonces estos costos o estos consumos como tal nos lleva a ver la referencia que está aquí arriba que es esta tabla que está aquí a la derecha y esta referencia es nada más para que sea una idea de hecho ya lo había comentado en el vídeo anterior de cuánto se consume más bien el consumo de ancho de banda tiene que ver con el costo para el tema de mpls por ejemplo como una red privada virtual tenemos que un megabit nos viene costando en promedio más menos dependiendo la localidad 150 dólares mensuales y esto al año son 1800 dólares anuales y en el tema de internet 100 megabits 75 dólares por mes y 900 dólares por año o sea se ve se ve claramente aquí la diferencia no es una diferencia brutal entre el consumo o el gasto de ancho de banda para una retirada de privada virtual en comparación con internet entonces me voy a regresar rápidamente la tabla de la izquierda entonces hacemos esta esta operación y si me voy aquí la parte de los costos para el año 0 el tema del vamos a ver aquí el gasto recurrente porque no es nada más el primer año entonces es un se puede decir que es un es un gasto recurrente un gasto de operación y para el año 0 de hecho aquí no no viene pero al final bueno de hecho sería esto 12 millones pues aquí se trasladó para el año 1 2 y 3 entonces este costo o este gasto más bien de los consumos ancho de banda estamos hablando de de 12 millones aproximadamente no entonces cómo se va a ver reflejado el ahorro aquí básicamente lo que tenemos que hacer es lo siguiente me voy a ir para acá y aquí en el costo por año de ancho de banda cómo van a ir a la baja los enlaces caros y cómo van a ir a la alta los enlaces baratos ahora ojo con esto el estudio dice si vas a contratar el servicio desde igual no significa que vas a incrementar tus anchos de banda sobre lo que ya tienes en servicios caros ok si no sería como un gasto adicional entonces no queremos un gasto adicional queremos un ahorro de costos pero una mejor experiencia de usuario una mejor calidad en las aplicaciones en los servicios etcétera entonces la tendencia lo que podemos ver aquí en los números rojos de porcentaje es la tendencia no del ahorro en costos en enlaces de enlaces caros como red privada virtual mpls pls vpls etcétera entonces los números rojos significa perfecto este es el ahorro o más bien el ahorro que se va a tener en enlaces de mpls en enlaces caros y el ahorro también que se va a tener o más que ahorro el consumo de ancho de banda que representa en dinero para internet entonces si yo me remonto a la una red tradicional es que es claro que vamos a apostarle más a una red privada virtual para poder ofrecer calidad de servicio para poder ofrecer seguridad entre comillas porque sabemos que mpls no encripta pero bueno ese es otro asunto entonces apostamos a tener mayor este ancho de banda en enlaces de red privada virtual en las mpls porque internet realmente no nos conviene pasar diferente tipo de tráfico este crítico pero con esta solución lo que estamos haciendo es no me importa el tipo de transporte el tipo de transporte no me interesa porque el tráfico va asegurado va encriptado va está autenticado y demás entonces lo que tenemos que hacer aquí es pensar si vamos a la baja con los enlaces de mpls anchos de banda no podemos prescindir del servicio como tal eso es claro o sea necesitamos mpls ya les dije que es igual no es magia no es como decir este ya con es igual el internet de seguro no pasa nada no no a mí más bien es aprovechar el enlace como tal o con las bondades que tiene la tecnología vamos a la baja en enlaces de mpls de hecho aquí podemos ver en la tabla empezamos con cuatro gigas y luego tres mil cientos este perdón 13 3.6 gigas 2.8 gigas y finalmente 2.2 gigas en enlaces de red privada virtual mpls en el sitio central por ejemplo el data center no si se dan cuenta también va a la baja el sitio grande de 500 este megas viene a este 450 360 y 285 pero qué pasa con internet internet en el primer año en el data center teníamos 2 gigas después tenemos 3 3.8 gigas 4.8 6.8 ese es el porcentaje de incremento de 45 60 y hasta el 120 por ciento entonces como yo los había enseñado aquí la referencia es que no hay comparativa o sea aunque tú crezcas internet no se va a comprar en lo más mínimo en cuanto cuesta mpls entonces incrementas en anchos de banda de internet y decrementas anchos de banda de mpls no prescindes del servicio como tal pero aprovechas internet con a un menor costo y que mpl perdón que es igual te te da esa esa oportunidad no entonces bueno aquí tiene que ver con el licenciamiento de igual no voy a meter tanto en esta parte no los tipos de licenciamiento cuántos tipos cuántos números de hecho aquí es depende de los sitios le voy a poner aquí número de sitios ok pero básicamente hay que revisar bien esto ya es un tema un poquito más profundo en cuestiones de preventa y demás pero es importante saber cuántos tipos de licencia qué tipo de licencia en este caso estamos ofreciendo una licencia de tipo advantage aparentemente en teoría es ilimitada en los equipos digo lo voy a dejar abierto el tema pero algo más importante son los servicios que ofrece el tipo de licencia en el caso de advantage sabemos que ofrece servicios como cloud on ram y demás este hasta donde yo sé el la licencia este no me acuerdo la más la más económica para cisco es igual pero bueno el punto es que la premium y la advantage este te dan mayores servicios mayores este prestaciones no entonces aquí la parte de los beneficios bueno todo esto es una es un cálculo aproximado no nada más estamos tomando en cuenta este anchos de bandas y no también obtener servicios de optimización que son propiamente del fabricante y bueno todo esto es un cálculo de más o menos cuál es tu net cash flow no y tu retorno de inversión bueno no lo he sacado todavía pero básicamente aquí nos vamos a dar a cuenta que el ahorro de costos es considerable y algo más importante es el tema del capex el equipamiento si se dan cuenta aquí no ha hablado de equipamiento de equipamiento alguno que significa que estamos aprovechando la infraestructura del cliente si alguien detiene modelos que soportan la solución y crs acr este en sí es etcétera pues vamos a aprovechar esos equipos tomando en cuenta obviamente el licenciamiento y únicamente pues dimensionando bien la nueva solución en las cajas ya existentes en la red del cliente no entonces yo no lo considerando en este business case sin embargo bueno es bueno mencionar lo que en dado caso que el cliente no cuente con la infraestructura hay que tener un capex ahí esté un gasto digamos él le llaman el one time expense que es tu inversión inicial vas a tener ahí una inversión claro está pero la base y recuperando conforme vaya pasando el tiempo no entonces enlaces de ancho de banda y demás no lo considere también está el tema de los vieches que son los equipos de viptela pero bueno ya sea los vieches de cisco que es obviamente lo que comúnmente tendrá el cliente en su red y aprovecharlos o en dado caso los equipos de viptela no que sería otra opción más ahora por último esas son las tablas comparativas por ejemplo el ancho de banda aquí voy a hacer un poquito de zoom tenemos de hecho lo voy a regresar acá tenemos aquí que el ancho de banda no tenemos cuantos megas entonces si por ejemplo con otra solución estamos este ocupando 3.5 este megas por ejemplo digo nada más para poner un ejemplo 7 de 7.9 no entonces este incremento 2.25 veces incremento me refiero a la alza de ancho de banda no significa que vamos a incrementar enlaces caros lo que estamos haciendo es incrementar enlaces que no son tan caros y que podemos aprovechar con esta solución no básicamente sería como un digamos como un 50 por ciento más no y esto se va a reflejar obviamente en costos ojo con esto vuelvo a repetir lo mismo hay que mandar a la baja los enlaces caros porque si los enlaces caros los seguimos manteniendo igual y seguimos pagando lo mismo y incrementamos internet pues en lugar de tener un ahorro vamos a tener un gasto extra o una inversión extra lo cual no queremos y por último el costo de conectividad que es lo que estaríamos evitando con ese igual bueno aquí en total tenemos que una solución sin es igual 16 mil 651 dólares o más bien 16 millones 651 mil 800 dólares en total entonces que estamos haciendo reduciendo un 65 por ciento en costo con un mayor ancho de banda internet a la alta mpls o servicio privado a la baja 10 millones aproximadamente de ahorro 65 por ciento menos y estamos gastando por llamarlo de alguna forma porque al final no quiero llamarlo como inversión porque estamos pagando un servicio 5 millones 840 mil 500 mil 840 mil 500 este dólares ok entonces aquí se ve claro la el ahorro de costos y el aprovechamiento de los enlaces de conexión entre los diferentes proveedores para internet y mpls y